que una persona habría sido víctima de robo por inmediaciones del túnel de San Francisco. Asimismo, esta persona presenta aquí su denuncia y se realiza el patriaje pertinente por el lugar. Se están realizando las diligencias preliminares correspondientes. También se ha puesto el caso en conocimiento del Ministerio Público para que emitan los requerimientos correspondientes para conseguir las imágenes de las cámaras mediante las cuales vamos a tratar de identificar a los autores de este. La víctima nos refiere de que ya estaría circulando por inmediaciones de ese lugar, sola. En ese momento es que es interceptado por tres a cuatro sujetos quienes, utilizando la violencia, proceden a despojarle de sus bienes, su celular y otros objetos de valor. En tal sentido, posteriormente dan a la fuga. Y la víctima viene a estas dependencias a hacer la respectiva denuncia. En ese momento es que el personal de servicio es desplegado por diferentes áreas para realizar un patrullaje y tratar de dar con los autores de este hecho.